Has prohibido a tus ojos que me miren Pero ellos te han traicionado Has prohibido a tu boca que me hable Pero yo sé muy bien que te mueres por besarme Y también le has prohibido a tus manos Que frente a mí no tiemblen ni de frío Pero hay algo que no podrás prohibir Y es que tu corazón sea solo mío Tú jamás podrás prohibir a tu cuerpo el atir Cuando estés cerca del mío No podrás disimular que te mueres por amar Igual que yo contigo Tú no puedes reprimir los deseos que hay en ti Cada noche que nos vemos Tú jamás podrás prohibir que te ame hasta morir Por lo que tú y yo sabemos Tú jamás podrás prohibir A tu cuerpo el atir Cuando estés cerca del mío No podrás disimular que te mueres por amar Igual que yo contigo Igual que yo contigo Tú no puedes reprimir los deseos que hay en ti Cada noche que nos vemos Tú jamás podrás prohibir que te ame hasta morir Por lo que tú y yo sabemos Por lo que tú y yo sabemos